Vicente Salias, así se canta con el corazón Te lo dicen los menores del merengue El 17 de julio nos conocimos Luego fuimos amigos Y te invité a salir A los días hablábamos más seguido Yo estaba confundido Y no imaginé No imaginé Que hoy me encontraría Cantando esta melodía Con el corazón A la princesa Que me regaló sus sueños Que me permitió ser el dueño Bella sin temor Y quiero ser El rey que cuida a su reina El príncipe que gobierna En tu corazón No imaginé Que hoy me encontraría cantando esta melodía con el corazón A la princesa que me regaló sus sueños, que me permitió ser el dueño Ella sin temor y quiero ser el rey que cuida a su reina El príncipe que gobierna en tu corazón El 17 de julio nos conocimos